Flor de la V se convirtió en una de las figuras centrales de America TV por su incursión en la conducción de, intrusos. A pesar del éxito del programa no todo es color de rosa para la animadora debido a que ya excedieron varios intercambios incómodos entre los que conforman parte del formato de Chimentos. En ese contexto, Janina Latorre sacó a relucir la supuesta dinámica tensa entre Flor y sus columnistas, por ejemplo, Flor de la V está desatada. Está dele callar a los compañeros. Como ella es muy ca y Pampito no. Es incómodo escucharla, esgrimió la rubia en una conversación que tuvo con Luis Mapul en El Observador. Frena todo. No le gusta mucho la bajada cuando no es kirchnerista, no está bueno porque aparte en una época era macrista ella disparó la panelista de Ángel de Brito sin filtro. No todo el mundo es así, replicó el integrante de la nación más. Para cerrar con el debate en el que se mencionó a Flor de la V, Majul añadió, hay mucho turro, mucho que te hace callar, que no deja hablar a la gente que comparte. Hay mucho que le gustan los rangos. Es una televisión antigua, como que queda lo que dice el conductor. Lo que se vio al aire tal como lo mencionó Janina Latorre, uno de los últimos cruces de Flor de la V fue por un tema relacionado a la seguridad. En esa ocasión, la presentadora mostró su desacuerdo con la postura de Pampito, es algo que sucede y de lo que no se está hablando. Se habla de los cortes, pero no de la inseguridad que está viviendo mucha gente, añadió la presentadora luego de relatar lo que vive un famoso en la calle. En ese momento, el panelista salió al cruce y manifestó, durante cuatro años, con el gobierno que teníamos incitaban a que ocurran estas situaciones y no pasaba nada, entran y salen. No empieces a justiciar todo. Me agotás cuando empezás con eso. Es todo, no empecemos. Nadie incitaba, no digas eso por favor. No pongamos esa grieta en esta mesa. Por algo ya no están, dijo Flor e intentó dejar atrás el momento picante que se pudo observar por la pantalla de América TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!